Buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Aquí os traigo una nueva web preview de DayZ Standalone. Yo os traigo un vídeo que publicó Brian Hicks en los foros oficiales de DayZ donde muestra básicamente un poquito algunas animaciones de los ciervos, el nuevo sistema de spawn de zombies al meterte en una ciudad y ponerte a disparar y lo más importante, los lobos. Espero que os guste, ya sabéis, votad el vídeo, machacad ese botón de like y me gustaría que dejarais en los comentarios qué os parece lo que habéis visto. Así que nada, disfrutad del vídeo y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! No! All right, there's a pack amor near me. Oh, shit. No, 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 no. No, 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 no.